Buenas tardes, doctor Casas. Buenas tardes, doctora Osanedo. Justo de saludarla. Estamos con el doctor Jorge Alberto Casas Castañeda y vamos a tocar el tema de la pandemia del siglo XXI. Nuestro invitado de hoy, el doctor Jorge Alberto Casas Castañeda, es profesor emérito de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, doctor en medicina, ha sido jefe del Departamento de Medicina Interna del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza en Perú, ha sido director de la unidad de pregrado de la Universidad Cayetano Heredia y actualmente es médico internista de la Clínica Internacional. Gracias por la invitación, doctora Manzanedo. Doctor, ¿nos podría contar un poco sobre en qué consiste su especialidad y cómo es que ha sido su trayectoria durante estos años? Bueno, yo estudié pregrado ocho años en Cayetano Heredia y luego opté por hacer la especialización también en Cayetano Heredia en medicina interna, en el hospital Cayetano Heredia, que es el hospital de la universidad. Y cuando terminé, cuando estaba recientemente insertado en la trayectoria habitual como internista, un poco había empezado a trabajar en una clínica, había empezado a trabajar en un hospital del MinSA, se presentó la oportunidad, a la cual dudé bastante, de dejar eso, y a los pocos meses haber terminado como especialista, ir a trabajar a un proyecto de salud comunitaria en la zona más alejada del Perú, en Chumbivilcas, provincia de Cusco, es una zona de cuatro mil metros de altura, muy pobre, con campesinos básicamente quechuas. Los varones solían hablar quechu castellano y las mujeres básicamente quechuas. Así que así desarrollé un poco mis habilidades de quechu. Lo que me sorprendió allá fue el tema de que había las enfermedades que yo conocía del hospital, pero había cosas que no había, que eran hipertensión, diabetes, enfermedades coronarias, o sea, una serie de enfermedades no transmisibles. Y además, los campesinos allá eran todos de acero inoxidable, cero colesterol, eran gente pura fibra, totalmente adaptados a su medio, que caminaban mucho y comían saludablemente. A diferencia de lo que ya ocurría en Lima, había una dieta urbana con exceso de calorías y las consecuencias que eso trae. Esa fue una experiencia increíble. Después de que sea Lima y siempre se me quedó dando vueltas en la cabeza, ese contraste entre el tipo de enfermedades que veía allá y que veía acá. Y que acá he visto con los años que se han ido profundizando. Diabetes existió toda la vida, igual que la obesidad, pero no en el nivel que fue apareciendo. Conforme fueron pasando los años, los 90, los años 2000, 2010, y actualmente esas enfermedades aumentaron de una forma impresionante. O sea, uno no se da cuenta porque es muy lento, pero van incrementando una naturaleza epidémica. No es pasan de un mes a otro, sino pasan de 10 o 20 años, pero hay un cambio profundo en la frecuencia de esos problemas de salud que se han vuelto muy frecuentes. Y no solamente es en el Perú, sino es en todo el mundo. O sea, es una epidemia local, es una pandemia, es un fenómeno mundial. Doctor, ¿y usted cree que esta pandemia esté relacionada con el tipo de alimentación que tienen las personas? Sí, básicamente ese es el motor central que alimenta el alimentado y sigue alimentando el desarrollo de este cambio grande en la salud. Un cambio profundo en los patrones de alimentación que han ido apareciendo lentamente, pero en 10, 20 años ha cambiado totalmente la forma en la que la población consume alimentos, no solamente en el Perú, sino en la mayor parte del mundo.